A quien quieres como son, me da mucho gusto que estés con nosotros de nuevo. Muchas gracias, yo también te quiero, Eddie. Sí, muy contenta de estar aquí presentándote el libro Edúcalos para que los demás los quieran. Que tiene su página en Facebook, por si quieren entrar a verla. Es un libro que tiene planeado desde hace muchos, muchos años y por fin el sueño se hizo realidad. Entonces, pues muy contenta. Tú como experta, ¿por qué recomendarías que les pongamos lupa a las amistades de los niños? ¿Tú crees que yo tuve malas amistades? Ay, Eddie, voy a decir algo que no luego, pero se me hace que tú eras la mala amistad. Pero yo, ¿tú crees que yo me volví así o nací así? No, pero mira, por ejemplo, tú estás poniendo en tu caso, que conste que yo no lo puse. Tú tenías hermanos más grandes que tú. Tú vivías situaciones muy diferentes. Entonces, lo que podía pasar muchas veces es que había un compañero tuyo que era el más grande de su casa. Y tú ya eras, ¿qué número de tu casa eras? El cuarto. El cuarto, ¿no? Entonces, tú ya habías oído muchas pláticas, habías visto muchas cosas que tus amigos no habían visto. Ya había visto los playboys de mis hermanos. Exacto, a lo mejor aquel compañerito tuyo que era el primero de la casa, era el más cuidado, el más... Y tú decían, no, con Edi, no, no. Fíjate que doña Ana Baseboda de la Pastelería Suiza, mi mejor amigo, uno de mis dos mejores amigos de la vida. También alumnita mía, su chamaca. ¿Ah? Ana. Ah, bueno, Ana, la nieta de Ana, pues. Ajá. Estaba en la Pastelería Suiza, iba yo a ver a mi amigo Jaime y se ponía la mamá enfrente y decía, no, tú no pasas. ¿Cómo que no? Sí paso. Y me paraba por abajo de sus brazos, me le escapaba, ¿no? Y claro que traía yo... Tremendo. ...enloquecido a Jaime, pero fíjate, seguimos siendo amigos, y él un empresario muy trabajador, seguimos siendo amigos 40 años después. Pero te apuesto que tu mamá conocía a su mamá. No, ni más. ¿Nunca se vieron? Nunca. ¿Nunca supieron nada de ustedes? ¿Tu mamá no sabía dónde andabas? Eso es correcto, mamá no sabía dónde andabas. Es que te oras el cuarto, pero seguro la mamá de Jaime sí sabía dónde andaba Jaime. Pues no había celulares, ¿eh? No, pero sí sabía, por eso te decía, tú no pasas. Claro, pero te temía, este chavito me está volviendo loco al mío, lo trae emocionado, quiere hacer lo mismo que este. O sea, era en ese momento una influencia muy positiva. Era el diablito que está aquí en tu libro, edúcalos. Estando cerca de ellos, sin duda es la mejor respuesta que te puedo dar. O sea, pero desde que comienzan a compartir estas amistades con su grupo de pares, ¿eh? O sea, me refiero desde que entran a la escuela. ¿Desde el kinder? Sí, sí, desde el kinder. Y también no perder objetividad. Cuando un niño empieza sus primeras relaciones con sus compañeros, aunque tenga dos años, pues también va a aprender muchas cosas. Entonces, hay muchos papás que dicen, ¡ay, el mío tan santo! Eso no lo hacía y ahora que va a la escuela. Bueno, también el tuyo enseñará otras cosas que a lo mejor el niñito otro tampoco sabe. Entonces, el estar continuamente conociendo con quién se relaciona desde un bebé hasta seguir en relación con otros amigos de la adolescencia ayuda muchísimo a evitar problemas que hay en casa hoy con los adolescentes que no sabes ni quién es el amigo, ni a dónde viven. O el enemigo. Pues, el amigo por decirlo de alguna forma. O la amiga. O la amiga. La amiga. Es que hoy el mundo ha cambiado. O sea, los niños se contactan con un botón a todas partes del mundo. Entonces, tienes que... Eso no había, es correcto. Entonces, digamos que se multiplican las puertas que cerrar. Entonces, el mantenerte en continuo contacto con tus hijos desde que son pequeños te ayuda muchísimo porque vas conociendo reacciones. O sea, hay cosas que cuando llega tu hijo dices, este viene raro. O sea, desde se pone rojo o tiene una reacción diferente o dices, algo pasó. No tienes que hablar con él ni te tiene que contar qué pasó. Cuando tú aprendes a conocer a tus hijos es que dices, ¿qué te pasó hoy en la escuela? ¿O qué, qué? ¿Por qué vienes tan claro? Si está cerca. Fíjate que yo tenía que hablarle a las mamás de mis hijas, porque yo era mujer, y las que vivían conmigo, o las que me... Sobre todo las que vivían conmigo. Y hablarles a las mamás a ver si es cierto que se van a quedar a dormir ahí, ¿no? Cuando entran a la adolescencia. Claro. Si está permitido que vayan. ¿Qué es? Si van a estar las mamás o no van a estar. Si va a haber fiesta o no va a haber fiesta. Si va a haber alcohol o no va a haber alcohol. Pero hoy hay mamás que les preocupa preguntar eso por quedar mal. No. Nada que sea por prevenir sobra. Nada, ¿eh? Nada está de más. Pregúntalo que como tú va a haber otras mamás. Lo que pasa es que hoy hasta lo que tienes en la sociedad, esta presión tan fuerte de ser este amigo de tus hijos, ¡ay! Te cuesta, ¿eh? Hay buenas y malas influencias. O sea, no importa siempre hablar siempre de lo negativo. Pero la pregunta que más me hacen es, oye, ¿y cuando encuentro una mala influencia de mi hijo, ¿qué hago? O se la prohíbo, lo castigo, ¿no? Pues es que hay edades en las que podrás alejarlo. Pero hay edades en las que ya no puedes prohibir porque entre más prohíbes, más gusta. Es cierto, esa pregunta es muy buena. ¿Qué pasa con un adolescente cuando tiene una amistad que no te gusta? Lo más conveniente es que esa amistad esté cerca en tu casa. O sea, que lo mantengas cerca, ¿no? Si quieres, que venga. Tráetelo aquí, aquí. Aquí se está. Entonces, imagínate que tú ya tiene un chavo 14 años, ¿no? Y se amachina, como dirían, con una amistad que a ti no te encanta. Bueno, pues acércalo y platica. Mira, a mí este, por ejemplo, llega aquí a la casa. Sea del sexo opuesto o del mismo sexo. Sí, si la influencia no te gusta, de todas maneras hay que mantenerlo cerca porque entonces que lo vas a prohibir y entonces escondidas va a empezar el asunto, ¿no? Hay muchas formas. Mejor manténlo junto, platica con él. Dile, mira, este, mira, no me gusta porque desde que llega no saluda. ¿Qué esconde? ¿Por qué no puede saludar, no? O no te ve. O no, exacto. O siempre que estoy yo se calla, ¿no? O voltea, te está viendo y te ve, pero no te ve, ¿no? Ese tipo de tallas, pues no, no tengo nada contra tu amigo, pero hay cositas que no me gustan. Pues pon atención. Si los hijos son los que más quieres, pues nunca te quedes con, le debí de haber dicho, le debí de haber comentado, le pude haber acercado el libro. Nunca te quedes con eso. Trata de siempre estar en continuo contacto con el colegio en el que está, ¿no? Porque vas a saber cómo se manejan en la escuela y los amigos de la escuela. Si algo no te gusta, como lo acabo de decir, atráelo, acércalo, no lo alejes, ¿no? Si puedes, este es otro tip, empieza a buscar una influencia que a ti te parezca muy buena y también atráela. Y a lo mejor no es su favorita, pero tú atráela, ¿no?